¡Hola! ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Todo correcto? Me siento muy extraña, la verdad. Estamos aquí en un tipo hospital psiquiátrico. Ahorita a ver si no nos sale aquí la mona de Laro. Ya hay algunos invitados por acá. Vamos a estar mostrando sus outfits. Y luego después vamos a tener una actividad muy divertida que espero que les guste y les divierta como las del año pasado. Y pues bueno, acompáñenme por acá. Bienvenidos al Blitz. Y pues miren, les vamos a mostrar un poquito, pero rápido. Y me van a acompañar a un balconcito, ¿ok? Venga, venga. ¡Ah, no! ¡Tú no eres la primera! Y ahí vamos a spoilear a alguien. Ven, no sé a quién vean por ahí. Allá tenemos a la élite arriba. A la élite. Ahí viene la primera invitada a la pasarela. ¡Ella, modela! Increíble. A ver, tú modela, nos explícanos tu outfit de qué es. Estábamos unidos de acuerdo para venir de Shrek todos. Y fui la única pendeja que vino de Shrek, de la dragona de Shrek. Aquí quedé. Y quiero que les... A ver, ¿a qué te uno pide? Me está picando a la chichi, amiga. Quiero que le expliques al chat que tú lo hiciste, porque a mí eso la verdad me pareció increíble. Yo dije, ¿qué pedo? ¿Dónde compraste esto? Se ve de diseñador, se ve increíble. Y quiero que nos cuenten. Este me lo compré en Bershka, esto me lo compré en Amazon y pues ya yo me lo puse. Y pues las chichis son aparte, no vienen con el vestido. Increíble. Bueno, pues yo soy Patty, Patty Mesa y vengo vestida de Sailor Mars. Los lentes la cagan, pero soy miope. Ay, ¿qué onda con este? ¿Es el Mario Turbio, Belicón o qué? Preséntense, preséntense. Hola, yo soy Natalia. Yo soy Pan y vengo vestido de Luigi y de Mario. Oye, ¿y ese bigote es real o es pegado? No, es este pintado, pero me lo hizo Juan ahorita. O sea, no lo traía, ahorita me lo pintó Juan y me lo relleno. Con mi delineador que ya se acabó. Y están spoileando. Y este, y este, ahorita, ahorita salen, ahorita van a salir. No se desesperen, vamos comenzando, esto va comenzando. ¡Miguel! ¿Qué pasa, parcero? ¿Me solicitaron? Sí, pásele a ver quién es usted, no lo reconozco. Hola, soy Aldogeo, personificado como Miguel de Coco. Recuérdame, tía Coco, por favor, no me olvides. No, pero yo quiero que me cantes la canción. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. ¡Ya! ¡No! El Kylo Ren, increíble. Pues según yo, Kylo Ren, según yo, muy maquillado, el más personaje. Me da mucho calor, que de hecho ya me cosí, pues ya no me quito la capa. Está siendo solo para mujeres y todos. Ah, no, ¿abajo sí traes algo? ¡Ay! ¡Oh, my God! Ahí viene el chavo más sexy del universo. Hola, soy Rivers y soy el chavo del ocho sexy. Mira. ¿Sí ves? Él es producción. Y él viene de... De pendejo. ¡Ay! Muy padre, muy padre. Muy padre tu disfraz. ¿Aquí qué guardas? Un babe. Y drogas. Yo la verdad nada más me vine disfrazada para la fiesta, ahorita me voy a cambiar a la chingada. Así que aprécialo, perro. A ver, mándame ese invitado que lo están esperando. Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? He venido hoy día de... De mazón de la élite. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Es verdad que tú estabas diciendo que querías un burro? Yo estaba buscando un burro y ya lo encontré. Y no por tonto. Tienes la razón. No te equivocas. Primer encuentro, ¿eh? Al rato les diré si sí es verdad que le decían el burro o no. Qué vergüenza. No me van a bajar de zorra. ¡Ay! Hola, qué buena. Tengo aquí a la... Ay, la hombre chinguelas, a ver. Oli, soy el señor Coronel Sanders. Yo agarré de que esta hombre me hice unos bigotitos. Ya lo había hecho anteriormente, pero pues así salió. Fui al Tianguis, me conseguí, casi me filerean, pero lo conseguí a 15 pesos. ¡Ay! Ay, yo vengo vestido de cazafantasmas, es el único traje que encontré. Fui a una tienda que parecía la tienda de la Deep Web, te lo juro, estaba en los peores trajes. Pero encontré este y me gustó bastante y dije, pues bueno, incluí la lamparita. ¡Ay! Hermosa, modelales. Me veo bien chiquita a tu lado, qué pedo. Hola, yo soy Arin Gameplay, la verdadera Arin Gameplay. Vengo vestida de Bloom, de las Wings, según yo, otra vez de Ada, siempre la choteo. La verdad es que me quería vestir de algo más putona, pero ahí lo traigo guardado porque no quería que banearan a Ama. ¡Ay! ¡Qué bonita! Hola, venimos, el grupo tercero B, a la fiesta de Halloween de Ama Blitz. Vengo de Draco Malpho y Pero Mujer. Hola bebés, ¿cómo están? Aquí andamos dando todo. Vengo de las Bobatons de Harry Potter y Cali de Fuego, para los que no la conozcan. Y aquí tengo a mi compañero Luz Tucru, el famosísimo Luz Tucru. La siguiente, mi hija adoptiva. Primero que nada, hola, soy Rocío. Me maquilló Ama Blitz, me vició Ama Blitz y todo lo que ven es de Ama Blitz. Mi stylist fue Ama Blitz. Hola, ¿qué haces? Ya nada más. ¡Qué guapa! Pero es así como las señales que hacen y todo. Mira, soy la única mensa disfrazada de anime. Porque soy la tío Taku. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Mi disfraz es de arlequín, creo que se llama. Es como un bufón, ¿no? No sé. ¿Y tú vas a participar ahorita en la dinámica? ¿Te vas a atrever o no? Sí, bueno, no. No, no, está bien, sí. Creo, tal vez. ¡Ey! ¿Cómo están? Módele, no, entren modelando, entren modelando. Con toda la actitud, así. ¿Qué tal la actitud? ¡Ay, increíble! La gente pensará que soy un Taku, pero no soy un Taku, soy más como un Burri. Pues es que más carne para que el Taku, mira, ir a la pierna. Esto es lo que vende, yo sé, mira. Como streamer. Y yo soy un Jocho. ¿Y ya? ¡Ah, increíble! ¡Ah, la ranita! ¡Modelando, modelo, modelo! Platicales, ¿por qué no te gusta tu disfrazgo? O sea, es que a Lana, o sea, todo le queda bien a Lana, o sea, no... Además de eso, su disfraz ya lo mandó a ser precioso, muy bonito. Y el mío fue como, pues vas a ir de chico pendejo y ahí pues fuimos intentando acomodarle. ¡No! ¡Espera, no! Vino un famoso, una celebridad internacional. Con ustedes, ¡Peso Pluma! ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar venir a este evento, estoy muy feliz de tenerte por acá. Saluda, ¿qué haces en un evento de streamers? Gracias, es un honor tenerte acá. ¿Cómo habla? ¿Qué dice ese güey? No sé, oh my God, va a ser su entrada triunfal. ¿Has tu entrada? ¡Golpea mujeres! ¿Qué haces aquí, Nacho Libre? ¿Has enflacado? ¿Has crecido de altura? Platicanos, ¿qué haces acá? Soy el Mariana, pero el día de hoy vengo vestido como Nacho Libre. Enfóquenme, me voy a lanzar desde allí. Va a ser un salto de Nacho. ¡Tragánme al pinche baby! ¡Tragánme al Phyllis porque ya me tiene hasta la madre! Tú estabas diciendo que el aldojeo era tu ruca. Ya estoy hasta... ¡No, no! ¡Pura madre va a ser tu ruca! Cuando quieras y donde quieras. ¡Tragánme al pinche perro! ¿Cuándo, cuándo? ¿Cuándo? Pues aquí, cuando quieras, pinche perro. ¡El baby viene armado! ¡Ya me van a ganear! ¡Chiche, chipito, vino el señor! ¡Pásele mi madre y mi padre! ¡Ay, increíble! La élite dice, hola, yo soy la mami de Amablitz. Pues yo soy Abelardo Garza y soy papá de... ¡Ablitz! Papá de Amabla, papá de Ari. Y el mero mero de la élite, para que no lo olvides. ¡Ay, mire, preséntese! Ella es la mami de Phyllis. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente acá que ya ve que su hijo es streamer, que juega videojuegos, que antes lo regañaba y ahora hace eso? ¿Mami Phyllis o cómo se dice? Philly mamá, la Philly mamá. ¡Philly mamá! Está soltera, me andan preguntando ya, apláquense. ¿Tu mami va a venir o no? Hola, mi mamá no pudo venir, entonces yo la represento. Mi nombre es Nubia, vengo vestido de... ¡Ya llegó! ¡No entrevista a tu mamá! ¡Ok! ¡Hola! ¡Hola, chat! ¿Cómo estás? ¿De qué vienes? ¡No, quítala bien! ¿Cómo te llamas? Nubia Patricia Algarra Quintet. ¿Quién eres? O sea, ¿qué haces o qué? Yo soy streamer. No es cierto. ¿De qué vienes vestida? Yo soy una vampira sexy. ¿Cómo? ¡Mamá, no mames! ¡Ya hazlo tú! Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando bien. Vamos a tener una dinámica acá en el escenario en el que es una silla eléctrica. Vamos a estar haciendo preguntitas y si no se la saben, les vamos a dar toques hasta la muerte. ¿Te gustan los toques? ¿Te han tocado anteriormente? Sí me han hecho de otros toques. Estos no. En la película Coco, ¿a quién quiere conocer el personaje principal? Es el papá de la Coco, es el papá de la Coco, es el que quiere conocer. ¡Tatarabuelo, tatarabuelo, no sé qué verga era! Sí. Que suba, que suba peso pluma. Ahí viene. Increíble. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú estás emocionado? No. ¿No te da miedo? A mí me emocionaron los gemidos de Molly. A ver, Juan, tu primer pregunta. ¿Cuántos cómics existen de Marvel en total? Todos. Quince. Le atinó. Hombre. ¿Y qué? No se entiende. ¡No, espérate! Una. Dos. No, pero ¿por qué? ¿Por qué es la gracia? Pero pregúntame. A ver, bueno, la pregunta, la pregunta. ¿Cómo se llama la canción que canta el niño Miguel con la otra calavera? ¿Cómo se llama? En el mundo. Un poco loco. Ahora cántala, cántala. Tú me traes un poco loco, un poquitito loco. Me tienes y da lo que quieres y pa' cuándo ya, pendejo. ¿Canta otra canción? Ahora canta Recuérdame. Mi viejo es karaoke, güey. Ahí está. A ver, ¿lista, amiga? Ahora, ¿qué hechizo utilizan los hermanos Weasley para meter su nombre en el cáliz de fuego? ¿A lojomora? ¿No? No sé. Solo soy poser, no me gusta Gary P***. ¿A ti preguntas de qué te haremos? ¿A ti preguntas de qué te haremos? Dinos tres presidentes de México. Amlo, López Obrador y Peña Nieto. Amlo y López Obrador son el mismo. ¿Eh? Y... ¡Ay, puta madre! Oigan, me la pasé increíble. Quiero otra pregunta. ¡Ay, qué sexy! ¿Qué número de capítulo es en el que el chavo se despide de la vecindad? La verga. 253. ¡Ay, latino! Eso, eso, eso. Oye, ¿qué haces en un evento de streamer si tú eres macho libre? No entendí. A putearme al Phyllis porque se quiere robar a mi ruca Aldo. Si tengo ganas de miar por los toques, ¿tú crees que me pueda miar? ¡Ay, no mames! ¡Chingado! ¡Ahí va! ¡Ay, no! ¡Qué increíble! ¡El Zay! ¡Pues güey, yo no se puede! ¡Ay, qué pedo! Al bebé le vamos a hacer preguntas de Star Wars. Menciona tres ex esposos de Kim Kardashian. ¡No! ¡No! A ver, yo le voy a preguntar a la bebé. Así como ella me preguntó cosas que yo ni de pedo sabía, vamos a preguntar cosas que ni de pedo se sabe. Dime cinco pokémones de la primera generación. Charmander, Squirrel, Jikachu, Jigglypuff, Jigglypuff, Tokepi, Bulbasaur. Ok, ok. Buena, buena. ¿Puedes decir unas palabras para despedir este Blitzfucky? Aquí estamos en Morones Prieto Avenida para que se jalen. Bueno, chicos, espero que se la hayan pasado súper bien en este Blitzfucky. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Todos se las han rifado. Hay que reconocer que todos los invitados le han echado muchas ganas a sus disfraces, a Sedan, el tiempo de venir. La neta, estoy muy agradecido con todos mis amigos que nos apoyan en estos tipos de proyectos. Y el ganador, Nacho Libre, que se encuerde. Amigo, muchas gracias.